Sí, ya lo sé, ya lo sé. Estoy bajito, soy bajito naturalmente. Pero hoy estoy bajito en Resistencia a Chaco. Miren este monte, monte chaqueño como a nosotros nos gusta. ¿Y por qué estás acá, Mauro? Digan ustedes. ¿Qué haces en Resistencia de nuevo? Vienen por amor. Pero no, no es el amor que ustedes están pensando, el amor de pareja, el amor de novios. No, es un amor extinto. Mi querido Almirante Bronco se enfrenta hoy contra Chaco Forever. Un grande de la categoría que hace más de 20 años que no está en el Nacional. Y que por suerte tenemos que venir a visitarlo, porque yo estoy contento de poder venir a Chaco gracias a Chaco Forever. Porque eso es lo importante del fútbol. El fútbol mueve, la economía de las ciudades mueve. Y no hay público visitante encima. Imaginen si hubiera público visitante. Pero estamos acá, recién, a las afueras. De Resistencia de Chaco. Y vamos a pasar una gran tarde de fútbol. Así que espero que hoy se nos ve. Y nos llevemos a los primeros tres puntos en el norte argentino. Así que, si más, espero que les guste esta aventura. Y vamos a ganar, porque tenemos que ganar. Y porque estoy reservado, guacho. ¿Cómo estamos mañana, Nerito? Muy bien, amigos. Todo muy bien. Estás afilado vos, eh. Estamos todos. ¿La pretemporada hizo efecto? Sí. Mirá cómo está. Lama. Para ir a bailar, eh. A romperla mañana, guacho. Nos vemos. Viene quién está acá. Viene quién está acá. Con los dedos, mirá, mirá. Nachito Colombini y todo. Vienen como, qué animada, Nacho. ¿Todo bien? ¿Estás tranquilo? A ver, mostrame. A ver, sos vos. Para sos vos. Mostrame, mostrame. Sos un animada. Estamos acá por entrar al departamento. Y ven esas cajitas de ahí. Ahí acaban de poner las llaves. Así que, Telman, ya arranca esta aventura en tierras chaqueñas. ¿Qué opinas? No, está bueno el sistema. Es novedoso. A principios del año vinimos para Corrientes y ahora estamos en Chaco. ¿Qué ves de diferencia entre una ciudad y la otra? No, es parecido. Lo que no entiendo es por qué es Zapica medio boluda, ¿no? Que algunos te cuentan. No, resistencia, chale. O sea. Pero lo mejor, parecido. Lo que tiene es que tiene menos acento los chaqueños, ¿viste? Que los correntinos. Sí, bueno, poquito que charlamos, capaz. Yo no me doy mucho cuenta, pero sin, de repente, escuchar a Zapica, ¿no? De nuevo, del otro lado, para el lado de Corrientes, no nos llevamos bien y eso. Les mostré cómo está la habitación. Miren la ventana que tenemos. De ahí mi amigo Jerumura, que está en Ucrania. Y miren cómo está este lugar. Está piela porque es bastante amplio. Y tiene esto en la cocina que por acá lavar los platos y por ahí cociná. Y bueno, el baño es un lujo más. Bueno, ahora sí llegando a la cancha de Chaco Forever con el intendente de la matanza, Fernando Espinosa de Chaco. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, compañero? Ahí está, mirá. Fernando Espinosa, de verdad, te llamás. Qué coincidencia, ¿no? Toda la vida me cargaron por eso. Cuando estábamos en Buenos Aires, acá. Pero vos sos un Fernando Espinosa, hincha de Forever. Estás acá. Chaco Forever. Estás dando una mano para entrar, tranquilo, para ver el partido. Y venís con tu compañera. Con una amiga, sí. Amiga. ¿Paula también hincha de Forever? Sí, desde Tacuna. ¿Y qué sentís vos? Emoción, mucha. ¿Emoción? Sí. ¿Y sos tribunera vos? ¿Sos de esa que canta, que grita, que putea? Sí. Soy, soy. Qué gran. Bueno, esperemos que no le vaya bien hoy. Pero de todas maneras vamos a pasarla bien, ¿no, Augusto? Sí, sí, sí. Bueno, miren la cantidad de gente que hay. Igual acá entra el temprano. Muy de Chaco. La cantidad de motos. La gente viene a la cancha en moto. Eso es raro. Allá no van mucho a la cancha en moto, ¿viste? No, acá hay todo un estacionamiento. Para la moto. Y estamos pasando por el medio de los Forever acá. Esto no es común allá, por ejemplo. No. Que vayan en moto. No, porque no medio de movilidad. Una ciudad no muy grande que... Está hermoso. Sí, que... Sector moto, así, te vas al toque. Sí, en cinco minutos, diez minutos. Estás afuera. No hay problema entonces. Sí, olia. Las bebidas. La nere, la nere, la nere, la nere, la nere. lo conocías a gusto no conozco únicamente de nudo para un millón de personas viste juguete increíble mamá en la nusa también una parte que estuvo muy relajado así afuera en el campo no está así la tenés así normal como salió y bueno va a estar lindo no pasaremos te vas a disfrutar vamos a hacer que la pase bien más que nada que disfrute de esta fiesta deportiva y lo que chaco forever mientras no me peguen el paseo que le dieron a belgrano contento hace un minutito me llevo contento igual no pudimos con el combate con visado a mí no pudiéramos muy cansado acá acá es otra cosa el calor chaqueño bueno estamos entramos por acá buenas acá tienen fachas lo que la de la entrada es mirar los naranjitas son hinchas de chaco forever y se puede pueden ver el partido no lo pueden ver bien hay papá bueno mucha suerte hoy estamos entrando mira autos tiene sí bueno miren acá donde para la popular local clásico ahora no se hace mucho allá pero te copan toda la la alambrada con los trapos no ven nada en la popular esta como antes acá viste no se ve nada y se alienta papá pero parece la de tucumán o no es como una caldera es una caldera lo que va a hacer es lo que va a ser esto mira la cumbia de los trapos está mi amigo que es grande que está de lujo ahí es de lujo zona de la cumbia de los trapos estamos en resistencia ya en el campo de chaco forever y miren en pocos lugares nos tratan muy bien muchas gracias a la gente de chaco que se exportó desde el minuto uno hasta este momento espectacular hicimos el ingreso súper rápido y podemos laburar tranquilo con esperemos poder sacar un vídeo esa es la responsabilidad ahora esta cancha es impenetrable como el impenetrable chaqueño no gana nadie avegrano de córdoba le pegaron un paseo increíble así que con toda esa lógica yo le digo que un empate no me molesta en absoluto todos atrás aguantar el 0 a 0 ese es mi deseo pero más pero perder haciendo una barbaridad de kilómetros pero sin más hoy hay que ganar vamos para ubicarnos a gusto y ver un poquito de fútbol me gusta que acá en forever caen temprano es faltan una hora ya la copa se siente la presión está difícil pero bueno pero que le vaya bien y para mí que yo viví como hincha del ascenso a primera edición para mí un orgullo poder estar hoy en esta categoría y ser el presidente del club forever es un club nacional es lejos entonces convocatoria en muchas cosas institucionalmente y la verdad que nos merecemos estar hoy donde estamos porque hicimos un gran trabajo durante todos estos años que escuchan nada pero acá está toda la banda mira toda la banda ahí estamos escucha escuchas es sabalero pero versión blanco y negro viste es como la canción de sabalero pero le hicieron cover para chaco forever pero con colón los dos tenemos eso en común del manés y charlanos de fútbol te gusta el fútbol del man que o sea tu sueño una vez me dijiste mi sueño era ser futbolista y como no puede ser otra cosa bastante polémica y cuando uno crece o querés ser presidente no podés querés ser futbolista te das cuenta que no te da y bueno uno hace lo que puede entra en los árbitros y se pone mirá la gaseosa cabalgata es me sirve está rica cabalgata que como una manáos de acá de chaco la cabalgata así a la gaseosa de acá el pueblo está rica la probé recién sí sí es linda pero no chica entre nosotros como salió nosotros somos admirante como salió nosotros somos negras azul así que gana el negro con empate te conforma yo cierro con vos el tema no te tocó la suerte de viajar con el plantel en la puta vida me pasó a mí boludo y abuel el primer día que casado sin admirante dron viajate con ellos como fue lo más loco que tiene el reprocan que puede transportar marihuana pero eso todavía legalmente y eso todavía se está como adaptando la policía y vos mientras te controlaban la cantidad de gramos pasó el letén ardosa y te sacaste una foto esta foto que vemos acá muy gracioso a ver la foto y me dice no bancá que tenemos que empezar los caballos de tenés bueno mantó cachito la situación medio rara es nardosa una foto antelaban y y y i i i 31 minutos de primer tiempo, parejísimo el partido, arrancó mejor forever, pero está muy parejo, muy trabajado en el medio, con tu visión neutral. No, en los primeros dos minutos parecía que se lo arrancó con todo Chaco, pero luego se repinchó. Tenemos que ser así, este puntito a mí, ya le dije, me sirve una banda, miren este fondo, qué lujo, Chaco. El objetivo por el sector izquierdo, por donde viene siempre Lucero, esta vez se proyecta, el número 4, Lucas Fernández, que llegó al fondo y gana el tiro de esquina. Qué intimidad que se ve acá, papá, parece la cabina romántica esta, ¿no? El pensativo. Qué tranquilo. ¿La estás pasando bien vos, no? Sí, sí. Un poquito de agua. Entonces, cambiamos la ocasión ahora, estamos en enero. ysugos, que bueno, pues buena cabida, know? excelente, aparte excelente la tensión, gaseosa, la cabalgata la cabalgata, la manada es loco, la cabalgata ¿vos la probaste? probala esta es riquísima también la cabalgata, es como la manada es buenísima esta está muy buena hay un monumento ahí no hay partida, está cerrado está muy cerrado, solamente la violante brome tuvo una opción de gol y Forever tuvo 3 posibilidades yo si termina el partido ahora me veo contento y yo que siempre quiero ganar Garnerone a ver esta, Garnerone enganchó lo tiene Garnerone la línea Guzmán, estupendo el cierre de Guzmán, en Isidro Casanova esto debe celebrarse como un gol no, no, no la que acaba de sacar el mono ve que los puntos sirven ve que los puntos visitantes sirven un montón gracias final del juego en resistencia aquí en Chaco el local Chaco Forever y Almirante Brown han empatado 0 a 0 ¿qué te pareció Telman? y que estuvo complicado para Almirante un partido durísimo nos llevamos un puntito aprendimos todo lo que invertimos en venir acá el transporte, logística el alojamiento todo eso con un puntito uno se siente un poquito mejor es importante nosotros somos millonarios no lo somos y esa experiencia bueno invertimos en el club en una buena experiencia muy popular Chaco Forever con muchas ganas de crecer y en esos clubes se siente la buena vibra igual el club es como el país este club es medio oscuro pero este club es buena vibra muy popular y me estoy contento de haber conocido una de las canchas esta cancha es muy conocida en Argentina tipo era mi sueño venir acá en algún momento y haber cumplido ese sueño hoy es un lujo y estar acá con un puntito y uno de acá después de que Verana se comía 3 es un lujo así que sin más espero que les haya gustado este video dejen sus comentarios alguna vez vinieron acá nunca vinieron cuéntame su historia si esta buena les sirve leerlas la verdad que un puntazo la poder haber metido en varias oportunidades y bien bien de visitante vale una banda así que gracias por venir amigo gracias 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 gracias